Cuando me siento más triste Me salgo a buscar pachanga Para echar mi bailadita Al ritmo de la charanga Me gusta bailar charanga Me gusta bailar de todo Pero más me gusta cumbia Porque allí se mueve todo Mueve para allá, mueve para acá Esa sintonita que en brillo se está Júntate un poquito, no me hagas renegar Que si no te juntas no puedo bailar ¡Eso, eso! ¡Gózalo! ¡Chiquitita! Ahí va la buena gozando la chiquitita Cuando me siento más triste Me salgo a buscar pachanga Para echar mi bailadita Al ritmo de la charanga Me gusta bailar charanga Me gusta bailar de todo Pero más me gusta cumbia Porque allí se mueve todo Mueve para allá, mueve para acá Esa cinturita que en vidrio se está Júntate un poquito, no me hagas renegar Que si no te juntas no puedo bailar ¡Ey, chet! Música 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 Moses Gracias por ver el video.